Es que para limpiar la imagen de William Levy, que su hijo Christopher corrió a su madre del hogar familiar. Christopher ya cumplió 18 años, así que imagínate. O sea, ¿en qué momento? Supuestamente, uno de los más enojados con esta situación es el hijo de la pareja, quien no se quiso ir con su madre y él mismo eligió quedarse con su padre. Sé que es un niño grande, pero todavía es mi bebé y siempre lo va a hacer. Entonces, siempre voy a estar al tanto de él. Y hace unos meses, el joven le dijo a la mamá que no quería que entrara a la casa. Fue el día de las madres del año pasado, porque aparentemente ella se habría ido de la casa. Es protector, pero definitivamente es protector y mi hija también. Elizabeth Gutiérrez es débil, dice William Levy. ¿El hijo echó a su madre de la casa? Amigos, hoy vamos a platicar de un reportaje que salió en el programa El Gordo y la Flaca, y me parece que estos dos estarían encargados de limpiarle la imagen a su compatriota cubano William Levy, y digo. Compatriota porque como ya saben, Lili Estefan y Raúl de Molina son cubanos. Lo más reciente que escuché en el programa El Gordo y la Flaca, es que según una fuente, que se me hace que son ellos mismos, William cree que Elizabeth está sacando toda la cochinada de los reportes de la policía, porque él piensa que ella quiere crear una querella legal en su contra, así como lo acaban de escuchar. Según una fuente cercana a supuestamente William, está seguro que todo lo que está haciendo Elizabeth es para provocarlo y comenzar una querella legal en su contra. Recordemos que Elizabeth lo señalaba de que tenía inconvenientes con sustancias nocivas, pero según los reportes policíacos, estos señalamientos no se comprobaron. Y amigos, esta publicación en sus redes sociales lo confirma. El actor compartió este video, y es como si fuese el mismo Levis hablándole a Elizabeth. Dice, la mejor revancha es no ser como quien te vulneró, los débiles buscan revancha intentando menoscabar a cambio sin controlar sus emociones. Al intentar lastimar, te rebajas a su nivel, debes ser superior. Como dijo Seneca, no devolvería la mordida a un perro, solo avanzaría diciendo, eso hacen los perros. La respuesta imperturbable, es comprender la naturaleza del ofensor y optar por un camino que preserve tu integridad y virtud. Por eso la regla imperturbable de hoy afirma, si otros me afectan, eso es asunto de ellos, su carácter y acciones no son los míos. En mi opinión, saben cómo se le llama a una persona que se cree superior, pues se le llama narcisista. Es un trastorno que se caracteriza porque tiene una necesidad excesiva de admiración constante y una falta de empatía hacia los demás, manipulan y se victimizan para evadir la responsabilidad de sus actos, y creo que este perfil define a William Leavis. Amigos, están afirmando en El gordo la flaca, que su hijo Christopher corrió a su madre del hogar familiar. Supuestamente uno de los más enojados con esta situación, es el hijo de la pareja. Escuchen esto, una fuente cercana nos ha contado, que hace unos meses el joven le dijo a la mamá que no quería que entrara a la casa, fue el día de las madres del año pasado, porque aparentemente, ella se habría ido de la casa, pues según le dijo, no se sentía segura con William. Cuentan que, ellos habían tenido un altercado y cuando el joven indagó a ver qué pasaba, no estuvo de acuerdo con lo que le contó su mamá. Pero esto no queda ahí, escuchen ustedes cómo arreglaron las cosas en El gordo y la flaca, dice. Hemos conocido que hace como tres semanas la jovencita se quedó en la casa con su papá, porque Elizabeth estaba ocupada. La niña se ha quedado con William cuando Elizabeth lo necesita. O sea, que Elizabeth ya no tiene tiempo para cuidar a la niña. Después de ser una madre abnegada, ahora tiene que dejarle la niña a William porque ella ya no tiene tiempo para cuidarla. Entonces él como un buen padre deja todo tirado por cuidar a su hija. La verdad, es que ambos hijos quieren mucho a su mamá, y dudo mucho que las cosas hayan pasado como lo cuentan en El gordo y la flaca. Aparentemente según me cuentan, la situación es tan difícil entre ellos, que ni siquiera se hablan, ni se dirigen la palabra para saber de sus hijos o para hablar con alguno de ellos, incluso llegaron hasta el punto de incluir investigadores privados entre ellos y todo. Así de delicada está la situación, ahora me encantaría saber tu opinión. Así vamos con los hechos que es una realidad. Siento de verdad que en este momento estoy en medio del océano y estoy sobreviviendo. Yo trabajé con Elizabeth en El rostro de la venganza en Telemundo. Entró a Telemundo William, entró a Telemundo y le dijo a los productores, tienen 15 días para sacármela de la novela. O sea, hay cosas que si no cambian, tú tienes que cambiar. Era un personaje que se acostaba con todos los hombres en la novela. William Levy se enteró de eso. Elizabeth Gutiérrez no ha trabajado durante todo este tiempo es porque él no ha querido que ella trabaje, entonces... Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor. Entonces Elizabeth desaparece porque este hombre no quiere que pues trabaje, no quiere que... O sea, yo creo que la encarceló. ¿Por qué Elizabeth Gutiérrez dejó de actuar? ¿Acaso William Levy la tenía chantajeada? ¿Cuál es el lado oscuro del codiciado actor? Salen más escándalos de esta pareja que no conocíamos. William Levy tenía prisionera Elizabeth Gutiérrez. Amigos, siguen sacándole los trapitos al sol a este señor. Y es que cada día salen más personas a revelar lo que han visto y escuchado detrás de cámaras. En una reciente entrevista del programa Radio Fórmula, el actor y conductor cubano, William Levy quien trabajó con Elizabeth en una telenovela en el 2012, afirma que William Levy la tenía prisionera, que no la dejaba trabajar, que la sacó de la telenovela para no permitirle regresar nunca más mientras estuvieran juntos. El también conductor de televisión, relató, lo que te puedo decir, es que yo estaba en Miami, he estado en Miami mucho tiempo recientemente, y a mí me parecía muy raro, porque veía a Elizabeth en Despierta América una semana trabajando, luego se iba a otro programa de Univision, como que estaba mucho más activa con su carrera. Y añadió, el personaje de Elizabeth, era un personaje que se acostaba con todos los hombres en la novela, William Levy se enteró de eso y entró a Telemundo, William trabajaba en Televisa, y entró a Telemundo y le dijo a los productores, tienen 15 días para sacármela de la novela. Y si Elizabeth Gutiérrez no ha trabajado durante todo este tiempo, es porque él no ha querido que ella trabaje. Valdés también declaró, Elizabeth es una mujer muy buena, súper linda, y en los 15 días que duró en la novela, ya no podía Elizabeth darse besos con nadie, ni acostarse con nadie y lo sé porque Elizabeth en la novela era mi hermana. Después entra Marlene Favela en el papel de ella, tuvimos como tres protagonistas en esa novela, entonces Elizabeth desaparece porque este hombre no quiere que trabaje, yo creo que la encerró literalmente. Y añadió, yo siendo cubano puedo decir esto, el cubano es muy machista, el cubano es como que, yo puedo hacerlo todo pero tú no puedes, aquí mando yo y tú vas a hacer lo que yo diga, y tú vas a ser la madre de mis hijos y lo vas a criar. La mentalidad al cubano es así. Ahora, lo que se dice es que va a tener que pagarle, o sea, pasarle una mensualidad, no están casados, pero le tiene que pagar, le tiene que dar dinero, porque tienen hijos y ya estaban juntos por más de cinco años, entonces aunque no estén casados vos frente a la corte eso pesa. Valdés explicó, Elizabeth no tenía ningún problema con el elenco ni con la producción, todos la querían mucho, a veces llegaba tarde y tenía que parar la producción un par de horas, pero tampoco presentó mayores inconvenientes dentro del proyecto. El único inconveniente era William Levy, que no parecía muy contento con la idea de que Elizabeth tenga tantas escenas de amor con hombres, pero mientras él se disfrute a las artistas en Televisa, está bien. ¿Cómo creen ustedes qué hizo para convencerla de que dejara esa telenovela en la que le estaba yendo también? Señores, le dio un anillo de compromiso, le prometió boda, le prometió casarse con ella, fue también en el mismo mes de agosto, donde se empezó la producción, y donde salió Elizabeth y confirmó que si se casarían, dijo, no tenemos fecha todavía pero si nos casamos. Elizabeth creo que evitó aceptar todas las señales que le indicaban que nunca iba a suceder lo que ella soñó que sucediera algún día, lo que se le prometió ese día, y ella dejó hasta el día de hoy la actuación, ahora es que la vemos que quiere retomar su carrera, como le contó a la revista. Eso que le pasó a Elizabeth, la verdad es que es muy triste, porque jugaron con sus sentimientos y sus ilusiones, y además, le faltaron el respeto en todos los sentidos, pienso que eso no se hace, eso dice mucho de la clase.